Las comunicaciones protagonizan un debate político a cuenta de la proposición no de ley presentada ayer en las Cortes de Aragón por Chunta. Este partido instaba al Gobierno regional a construir el acceso al enlace que unirá la futura autovía A15 con Tarazona. En el boletín oficial del Estado del día 30 de julio del año pasado aparecía la aprobación definitiva del estudio informativo del proyecto de construcción de la autovía A15 en el tramo comprendido entre Soria y Tudera. En la resolución que aparecía en este boletín se incluía una prescripción técnica que decía lo siguiente Se dispondrá un enlace con la Nacional 121 en el punto kilométrico 1400 siempre que la Administración autonómica construya una carretera de acceso al mismo. En Chunta Albaresista consideramos este enlace de vital importancia para el desarrollo socioeconómico de nuestra comarca porque esta sería la salida que conectaría con los pueblos de la zona norte. Como quiera que han pasado seis meses desde el boletín oficial del Estado y no nos costa posición alguna del Gobierno de Aragón al respeto y pensamos que sería conveniente que se solicitase este enlace al Ministerio de Fomento antes de que este saque a licitación la elaboración del proyecto pues desde los órganos comarcales de Chunta Albaresista en nuestra comarca hemos propuesto a nuestro grupo parlamentario que elaborea alguna propuesta para acelerar este proceso. Sin embargo el PSOE junto al PAR votaron en contra y la iniciativa no salió adelante. Para los socialistas de Tarazona según una nota de prensa era innecesario porque el propio Gobierno de Aragón fue el que durante la exposición pública del estudio informativo de la autovía propuso a Fomento asumir la construcción del ramal. Pero Chunta insiste en que esa solicitud no tiene ningún soporte documental y habla de soberbia. Bueno ellos la consideran así pero leyendo la resolución aquí lo que dice lo que dice se dispondrá del enlace siempre que el Gobierno de Aragón se comprometa a construir el acceso al ramal. Aunque fuese cierto que lo han solicitado ¿qué problema tenía con votar esta proposición? Porque la proposición tenía una doble intención y es que si se les había pasado por alto el solicitar el enlace pues lo hiciesen de inmediato y que efectivamente empiecen a dar los pasos oportunos en construir la carretera de acceso. Que todos sabemos la cantidad de pasos que se dan desde que se piensa hasta que se construye. Bueno en la intervención del señor Verdío portavoz del PSOE él alegó que ya se había solicitado por parte del Gobierno de Aragón pero no nos mostró ningún soporte documental que acredite que eso es cierto. A mí la intervención suya y la intervención del portavoz del PAR pues me parecieron una más de las demostraciones de soberbia que a las que nos tienen acostumbrados a la oposición en las Cortes de Aragón. Además incluso tuvieron la desfachatez de decirnos que lo hacíamos con fines electoralistas y eso lo dice el portavoz del Partido Socialista que junto con el portavoz, o sea con el candidato, su candidato y el candidato del Partido Popular han convertido como hemos visto esta campaña en una subasta en busca del voto. El PP por su parte critica que lo ocurrido ayer en las Cortes es una demostración del poco interés que el Gobierno de Aragón tiene por esta comarca. Cuando un grupo político presenta una propuesta que simplemente tiene como finalidad impulsar el decirle al Gobierno de Aragón en este caso por sugerencia de las Cortes que se impulse el enlace desde una carretera, en este caso la 121 con lo que es la 15, la futura autovía Medinaceli-Soria-Tudela en un punto muy concreto en el kilómetro 14 que afecta de una manera importante a nuestro municipio. O sea, hay dos grupos políticos que entienden, en este caso han sido el Partido Socialista del Partido Aragonés, que eso no toca ahora, pues parece sencillamente que es una falta de compromiso, pero lo más triste no es que sea una falta de compromiso sino que es una verdadera demostración del poco interés que tienen por la problemática de una zona concreta que es la de Tarazona y el Moncayo. Una conexión necesaria, fundamental, no solamente para el reequilibrio de lo que es nuestra provincia, de lo que es nuestra comunidad autónoma sino para el desarrollo de una zona importante que es toda la zona del Moncayo. Bea Monte además recuerda que la anterior alcaldesa y actual diputada socialista volvió a levantar la mano en contra de los intereses de Tarazona. Algunas personas han criticado en muchas ocasiones que lo que es la disciplina en los partidos políticos choca con la defensa de lo que son intereses puntuales. Yo quisiera recordar que el Partido Popular en más de una ocasión se ha posicionado por convicciones, por principios, en defensas concretas de lo que creía. El Partido Popular en Tarazona ha demostrado que es capaz de posicionarse en contra del trasvase del euro sin ninguna duda, que es capaz de posicionarse en contra de lo que era la guerra de Irak en su momento y no ha tenido ningún inconveniente en manifestarlo y hacerlo en pleno. Pero yo quisiera recordar que Ana Cristina Vera no es la primera vez que vota en contra de lo que son cuestiones importantes que afectan al interés general de la ciudad. Y ayer, una vez más, su mano fue un posicionamiento contrario al interés general de Tarazona y de toda su comarca en las Cortes de Aragón cuando no quiso apoyar, instar desde las Cortes de Aragón al Gobierno de Aragón a la conexión de este enlace necesario con la futura autovía Medinaceli-Soria-Tarazona-Tudela. Ana Cristina Vera será la que tenga que dar explicaciones de por qué actúa así. Porque por encima de todo tiene que saber que están los intereses generales de los ciudadanos de Tarazona.